Una escalera eléctrica repleta de personas falló en un estadio de Pensilvania, de repente aceleró y las personas que salían de un partido de hockey empezaron a caer unas sobre las otras. Algunas estaban tan desesperadas que saltaron por encima de la baranda para ponerse a salvo. Por suerte nadie resultó herido de gravedad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.